Marce, vamos a hablar otra vez de Ricky Martin. La semana pasada hablábamos de una denuncia por violencia doméstica. Que él la rechazó, ¿no? Sí, en realidad se le dieron parte del equipo de Ricky Martin, salió a decir que esto era falso, sus abogados a desmentir toda esta versión. Finalmente, lo que pasa en las últimas horas es que empezamos a conocer un poco más sobre esta denuncia. ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hizo? Bueno, fue el sobrino de Ricky Martin. Que lo denunció. Lo denuncia justamente por esto que es violencia doméstica y acoso. Vamos a repasar cada dato. Él es hijo de la hermana de Ricky Martin. Ahora te cuento porque también en escena aparece un medio hermano de Ricky Martin diciendo que no ponen las manos en el fuego por nadie, pero que cree que su hermano mayor, Ricky Martin, no es capaz de algo así. Lo que dice este chico, el sobrino, es que ellos habrían mantenido una relación por al menos siete meses y que este, el sobrino, había decidido cortar con esa relación y que Ricky Martin se había opuesto, que no quería que se cortara la relación. Entonces, según la versión del sobrino, del denunciante, Ricky Martin habría estado merodeando cerca de la casa, habría estado llamándolo de manera diaria. Insistente, claro. Insistente, claro. Por eso dice que lo acosó, digamos. Claro. Entonces, bueno, este joven, el sobrino tiene 21 años. Por otro lado, el 21 de julio está fijada la primera audiencia y de vuelta, en el medio aparece este hermano medio, hermano de Ricky, diciendo que no lo cree a Ricky capaz, que él fue testigo de un montón de situaciones familiares y además da un dato importante que dice que el sobrino tiene problemas de salud mental. Dice que tiene problemas mentales y que arrastra con otras denuncias de acoso, o sea, el sobrino. Bueno, hay una pena de hasta 50 años que podría tener si se llega a confirmar esto, ¿no? Sí, si se llegara a confirmar, la justicia, porque estamos hablando de Puerto Rico, la justicia de Puerto Rico tiene una pena de 50 años de cárcel. Esa es la pena que podría llegar a recibir Ricky Martin. Bueno, de vuelta, este chico de 21 años afirma que mantuvieron una relación sentimental de 7 meses y indica que hace dos meses habría él tomado la decisión de separarse porque también habla de drogas, de fiestas, de otro tipo de drogas, alcohol, y que por eso decide romper con esta relación. Vamos a ver, porque la palabra acá... No, la denuncia es muy grave, ¿no? Y la edad de mentira también categórica. Sí, y de vuelta, los abogados de Ricky Martin, ya saben ustedes, salieron a desmentir todo esto, a decir que esta denuncia era falsa. Entonces, ahora todo esto está en manos de la justicia. Vamos a ver qué se determina la audiencia el 21 de julio. Bien, muy bien. Vamos a ir al corte, estamos en todos lados, te estamos mostrando...